Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Las personas más exitosas del mundo tienen un rasgo en común. Invierten en su crecimiento y desarrollo personal. A menudo que se fortalece y mejora, su vida no puede evitar transformarse. Hoy en Estilocracia te presentamos los rituales para predecir el éxito. Los siguientes puntos son parte del trabajo de Robin Sharma. Autor de varios libros publicados de autoayuda. Y también un experto reconocido en liderazgo y desarrollo personal. Estos cinco procedimientos te ayudarán a través de la práctica constante. Porque como bien se sabe, la consistencia es la madre de la maestría. Levantarse temprano. La forma en que comienzas cada día establece la forma en que vives cada día. Los guerreros espartanos lo dijeron muy bien. Suda más en el entrenamiento. Sangra menos en la guerra. Si quieres ser literalmente invencible en los negocios, literalmente imparable en la vida, realmente debes obedecer tu rutina matutina. Haz cosas como para comenzar a sudar. Sí, a sudar por la mañana. Pues eso libera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que repara las células cerebrales del estrés. Hacer eso aumentará su tasa metabólica, lo que te dará aún más energía. Estrategia del tiempo. Tu horario cada día realmente predice el resto de tu vida. No se trata de lo que hables. Se trata de lo que realmente programes. Las cosas que programes son las cosas que se deben hacer. Hay algo absolutamente poderoso en sacar una hoja de papel y comenzar a escribir tus planes de mañana. Es casi como una hoja de guerra. Eres como un guerrero. Y cada día es una batalla. Literalmente comienzas a programar cada día. En realidad, no necesitas una plantilla formal. Puedes hacerlo en tu diario. Puedes hacerlo en cualquier hoja de papel. Puedes hacerlo en un gran trozo de papel para que lo veas todo el día. El segundo ritual que predecirá tu éxito es este. El manejo estratégico del tiempo. Exceso de entrega. Es muy raro en los negocios y en la sociedad en este momento ver personas que constantemente van más allá. Por ejemplo, estás en un restaurante. Generalmente tu comida te llega como esperas. Pero muchas veces ni eso. No es lo que esperabas. Ahí tienes una magnífica oportunidad para liderar tu campo en todo lo que haces al hacer una cosa. Practicar todos los días el ritual del exceso de entrega. No solo des a tus clientes lo que quieren. Dales 10 veces más de lo que esperan. Si te piden que hagas un proyecto, dale 5 cosas más de lo que esperan. Si te piden que hagas una presentación sobre algo, haz un esfuerzo adicional. Consiste constantemente en el hábito diario de cumplir en exceso las expectativas de las personas. Y adivina qué. Te conviertes en una persona de valor adicional. Te vuelves indispensable para tu organización. No dejes de estudiar. El ritual número 4 que definitivamente predecirá tu éxito en el ritual del aprendizaje diario. No importa qué tan ocupado estés. No importa qué hay en tu plato de comida. Absolutamente debes estudiar. Si quieres ser legendario, tienes que hacer esto. Programa 60 minutos al día para tu aprendizaje. Puedes hacerlo al escuchar audiolibros. Al día siguiente, escuchar un podcast. Leyendo en voz baja. Escribiendo en un diario. Porque escribir sobre lo que haces en el día es realmente aprender. Recuerda que el cuarto ritual para predecir tu éxito es el aprendizaje diario. No lo hagas esto una vez al mes. Porque como ya dijimos, la consistencia es la madre de la maestría. Reflexión. Es muy fácil estar ocupado. Pero preguntémonos, ¿cuál es el punto de estar realmente ocupado en tu vida laboral o en tu vida personal? ¿Si estás ocupado en las cosas equivocadas? No tiene sentido pasar las mejores horas de tus mejores días escalando esas montañas. Solo para darte cuenta en la última hora de tu último día que escalaste las incorrectas. El quinto ritual que predecirá absolutamente tu éxito es cuando pasas tiempo en silencio, soledad y quietud. Solo pensando y reflexionando. Pensando en cómo estás viviendo. Pensando en cómo estás trabajando. Pensando en si tu comportamiento diario está alineado con tus valores más profundos. Pensar y reflexionar sobre lo que quieres que sea tu legado. Pensar y reflexionar sobre su impacto a través del trabajo que estás haciendo. Si nos fijamos en las personas que están obteniendo grandes resultados. Son personas que pasan mucho tiempo solas porque se la pasan pensando y reflexionando. Amigos, esperamos que este video te haya sido interesante y fascinante. Pero recuerda que debes realizar al menos uno de los cinco rituales. Porque cuando lo haces, es el comienzo de una nueva forma de trabajar y una nueva forma de vivir.